Soy el fruto de aquel árbol que lebo su rama, hoy cerca del cielo, para darme vida y todos mis anhelos. Me acarició con sus ramas y bajo su sol, poco a poco fui creciendo. Bendita la obra, del que admiro y quiero. Me refiero a ti, mi querido padre, que siempre tu mano me das con firmeza. Ya en tu cabellera las nieves reflejan, tu mirada es triste, pero siempre buena. ¡Señor! ¡Qué gran pincuente! Que mi juventud te llene de amor, mi vida te doy, viejo estoy agradecido de ti. Si quieres mi corazón, te lo doy, quiero verte muy feliz. Soy el fruto de tu vida, sé que vida y una, y una vida tú me has dado. Me refiero a ti, buen hombre, que por mucho tiempo cuidaste de mí. No se tiene nombre, cuando no hay un padre, y todo ese orgullo me lo diste a mí. Me refiero a ti.